Lo mejor en Hopas fue que conseguí que los managers me dieran bastante dinero para yo poder contratar a Jeff Mills. Yo me hice representante del club, hablamos con Jeff, hablamos con su manager y traímos a Jeff para que pincharan el club Hopas, delante de 100 o 200 personas. Ese momento era para mí emocionante. Nunca me habían contado con Jeff, solo llevábamos oyendo sus mezclas desde hace un año. Y a verlo delante de nosotros pinchando, nos pasábamos todo el tiempo en la cabina mirándole. No me acuerdo si lo pasaba bien o si alguien bailaba. Nosotros seguíamos mirándolo todo el tiempo y pinchaba con rapidez, tiraba sus discos por cualquier sitio y tocaba todos los números que había escuchado durante el último año. Y lo hacía chac, chac. Y nosotros ahí detrás ordenando sus discos y nos copiábamos los nombres de los discos y al final, ¡ah, eso es lo que era! Y el próximo día a la tienda corriendo y queriendo comprar todos esos discos. Era genial. ¡Gracias! ¡Gracias!